Yo compre uno Me calgo dos, me calgo dos yo solo en dos o no ¿Vale? ¿También está haciendo gente? No, solitaria Ah, pues solo si no está Acaba de encontrar Los jugantes más malos En vista Dos malos 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 Me iban a poner un muro y yo me fui por el ladito del muro ¿Cómo me lo lleve a los dos, tío? Tengo uno de Ares que me sigue Al lado de Jadro ¿Dónde está Jadro? ¿Dónde está Jadro? Es un H aquí, aquí ¿Dónde está Jadro? Otro de Jadro Hay varios de Ares Hay varios de Ares aquí, tío Sí Dejen, maldejen, maldejen, maldejen Este no se montó No se montó uno ¿Pobre cara? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pobre cara? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿No le pregunta sería el lucho de los comuns? ¿Matar con partido o como va? ¿Un partido? Vale, lo digo porque Yo no estaba ganando con vosotros Pero me he unido a la fiesta y al final me la he tomado de verano Y un paso del tiempo Así que yo No, no se, no se, no se No, no se, no se A ver, estoy botado, pero yo me pego. Acá tengo otro. Se va a montar otro. ¿Vacate a mí? ¿Vacate a nosotros? Ya lo monté. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Vamos a ver. Acá, acá, acá. Monte, 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 monte. Casi. ¿Aquí dónde va? Aquí, aquí. Ya casi tengo inscripción. Sí, sí. Ya le tiré lo mismo también. Te quiero puta. Te voy a montar el amigo atrás. Te voy a montar el amigo atrás. Te voy a montar. Te voy a montar. Te voy a montar el amigo. Así, no te voy a montar la vuelta. No. Ya, ya... Así que, así que... Descuale el amigo. Va a montar. ¿Aquí le pasó más o menos? Ah, dios, dios. Todo va para acá. La puerta. ¿La nariz? Se cerró aquí. ¿Vos para abajo? Ya, tengo cuidado, tengo cuidado. ¿Qué está comiendo? Está paniqueando, está paniqueando. Veneno, veneno, veneno. Agarra dentro de uno. Lo cogimos, lo cogimos, casi lo cogimos. Un poco de inyección, un poco de inyección. ¿Verdad? 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 Un poco de inyección. ¿Verdad? 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 Un poco de inyección. Un poco de inyección. ¿Eres la tapa? Un poco de inyección. ¿Verdad? ¿Patrúcas? ¿Verdad? Lionel, lionel. Sirvi. Un segundo MANiva. Y donde, donde. Esa es la puerta, si Ya vamos a desmontar Si, pero que eso mueve, eso puede que mueve De esta forma lo podemos chasear Yo no se Va desmontado Si, no se va por desmontado Pueda, por ejemplo A ver, al menos sabemos que me lleva a peso En el baile Arregulamos ¿Vale? A ver por ejemplo No, un baile Reconoctor No, una prenda La Largo El baile El baile El baile El baile Un baile No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.